La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Perdóname Perdóname, que soy arrepentido Perdóname, perdóname La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Perdóname, perdóname, perdóname Perdón, Señor, perdóname, pues te he fallado. Perdón, Señor, perdóname, pues te he fallado. Perdón, Señor, perdóname, pues te he fallado. Perdóname, muchas veces nuestra impugesía. Perdóname, Señor, nuestra vida es conjuntas. Perdóname, Señor, los momentos en que usted esnameción. escandaluzas, viviendo vidas escandaluzas para todos. Perdón por los momentos en que no hemos inspirado a otros atletas del niño. Perdón, Señor, por reivindicar la presa de la fe. Perdón, Señor, por los momentos en que no hemos abandonado y que hemos sido muy difícil. Perdón por los momentos en que no existen, ofendemos nuestra majestad, ofendemos nuestra corona. Perdón, Señor, perdón por los momentos en que no existen, ofendemos nuestra margencia, ofendemos nuestra corona. que dos pecados cometieron mis fuertes uno me abandonan a mí que soy fuertes de vida fuertes de agua bien y dos me empiezan a buscar agua en cisternas agrietadas buscando agua despreciando la oferta de los discípulos perdón 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 Señor perdón Señor perdón Señor perdón Señor Señor, perdóname, perdóname, pues te he fallado. Perdón, Señor, perdón, Señor. Perdón, Señor, perdóname, pues te he fallado. Señor, creemos que lo pide a los médicos, tú nos das. Por eso queremos agradecerle, por ese término que nos hace lograr, y eso nos hace felices. Y ahora vamos a hablar contigo como hijos. Vamos a hablar contigo como hijos amados ya, como hijos propios. Gracias, por dar un acceso a la prevencia, al senso que tú también te puedes pedirte con toda libertad y con toda confianza. Tú lo sabes, Señor. Somos hijos necesitados siempre. Y lo máximo que nos necesitamos, y lo primero que necesitamos de ti. Es el cumplimiento de esta promesa que dice, tú mandarías la descripción sobre nosotros. Señor, ni siquiera se las sabemos como orar. Y así, lo dice la Escritura, nos sabemos orar. Es el cumplimiento del Espíritu Santo, que ahora es la parte de nosotros. Y por dentro de nosotros. Venimos aquí. Creo que Jesús. Que nunca se las promesas, manda a nuestro Espíritu, para que nos asiste en esta oración. Para que nos ayude a la mamá, papá. Porque si tenemos el Espíritu Santo, por eso se llama amada, manda a nuestro Espíritu. Manda a nuestro Espíritu. Oh, Jesús. Tú prometes y tú cumples. Una vez, nos subiste, nos has confiado, nos dijiste. Es siempre que la tierra pasará, pero mi patata jamás pasará. Si estas palabras se aplican y se necesitarán. Oh, Señor. Le pedimos. Más de nuestro Espíritu Santo. Nos necesitamos en este momento. Porque queremos apoyarnos con Él. Para pagar al Padre. En nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Promesa del Padre. Ven, Espíritu Santo, sobre mí. Cada quien abra las voces a nuestra visión. Ven, Espíritu Santo. Ven sobre mí. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven al de su corazón, mi templo. Porque la Iglesia dice. Usé sus templos del Espíritu Santo. Quiero que mi corazón sea tu templo. Quiero que mi corazón sea tu casa. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Gracias por ver el Espíritu Santo. Gracias por ver el Espíritu Santo. Ven y llena hoy mi corazón, ven Espíritu, ven. A llover, a llover, ríos de agua viva. A llover, a llover, a llover. 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 Ven, el Espíritu Santo es como álbum. Como un sí. Porque nuestro Padre ahora necesitamos a llover, a llover y a llover. Transformándonos, llenándonos. Ven y a llover. En este momento queremos llamar a llover. A llover entre nosotros, el Espíritu Santo. Y nuestros corazones están con huevo. Con huevo con el Padre, con el corazón del Padre. Si va a llover al 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 corazón del Padre. Con huevo con su Espíritu Santo. Para que podamos pedir. Semos corazón. Y para que todo lo que queremos en este momento. Nos sea concedido. Si. Así que usted en ese sentido, Señor Jesús. Le dice. El llamo. Con viera y mandarle. Mi Padre lo hará. Ustedes entonces verán lo que quieran. Mi Padre estará. Para que su Padre grita. Sea completa. ¿Dónde se va a entrar y grita? Escuchándonos en ese sentido. De todos aquellos que hemos vuelto.